El chorro de voz, solo me quedó un chisquete, cantaba un tichipuchá, las chamacas me admiraban, por mis cantos suspiraban y yo me daba a desear, pero hay que quise cantar y los gallos se arrojaban. Pobre voz que anda el carete, por la parranda y el cuete, por fumar y por la... Cuando quiero echar falsete, solo sale un bichisquete de aquel gran chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz, yo era el amo del falsete, ay la la... Me admiró Jorge de Grete, Pedro Largas y otros dos, y de aquel chorro de voz. Solo me quedó un chisquete, antenoche fui a cantar, festejaba Cachimira. Al primer compás de Lira, me empezaron a gritar, el sombrero y la chamarra, del señor que se retira. Al que toma y al que canta, se le pude la garganta, como a mi me dio la... Cuando quiero echar falsete, solo sale un bichisquete de aquel gran chorro de voz. Y... ¡Goluma!